¡Hola mis minis! Bienvenidas a un videíto más. Para las que no me conocen, me llamo Yadira y si es la primera vez que ves esta carita, no te asustes. Mejor te invito a que te suscribas para que formes parte de las minis. En el videíto de hoy, minis, les voy a estar enseñando mis productos terminados. Se los quería hacer desde hace un buen tiempo atrás, pero dije, bueno, voy a alzar productos y pues así, que sin menos, bla bla bla. Comencemos con este videíto, mis minis. Esta bolsita minis la tengo llena de productos. Ya vieron, minis, ese iluminador doradito. Vean qué chulada de iluminador. Por cierto, antes de que me vayan a preguntar, ¿es este doradito de la paraleta de Profusion? ¿Se acuerdan de esta paletita? Hace unos meses atrás, les hice un video probando puros productos de Profusion. Les dejo abajo en la descripción para que vayan a verlo, minis. Es muy bueno sus productos. Uno de los primeros productos que quería hablar son estas toallitas minis de EOE Studio. Ustedes saben, es de las que salen un dólar en Shop Messey. Todas son de Ambrose Water, son de Agua de Rosas. Estas me súper, súper encantan. Antes de yo irme al trabajo, siempre agarro unas toallitas de estas y me quito el exceso de grasita que me haya salido durante el día. Porque yo trabajo en la tarde y eso me ayuda a no estar tan grasosa durante el día y a que el acné no brote tampoco tan seguido. Para quitar maquillaje, estas no siento que las recomiendo porque como son muy delgaditas, no te lo quita muy bien. Otro producto que me terminé de toallitas minis son de la marca E.L.F. Estas no me gustaron. Me irritaban la piel, no quitaban el producto muy bien. Al último las terminé usando para cuando yo me hago swatches en las manos, me quitaba los swatches. Para eso las terminé usando. No creo que las vaya a volver a comprar. No sé si les guste a ustedes, pero a mí en lo personal fue un... Mis últimas toallitas removedoras son estas de Pixi by Petra. Estas son buenísimas, minis. De estas las estuve enseñando. Por eso vieron que estuve agarrando de paquete grande dos paquetotes. Me quitan el maquillaje súper, súper bien. Nada más uso una y me remueve bien el maquillaje. De todas maneras uso mi cleanser para remover el maquillaje. Pero esta toallita para remover el maquillaje solamente usas una. Son estas. Las voy a dejar más de cerca para que alcancen a tomarle una foto. Porque tienen tres tipos creo. Y a mí la que me gustó fue esta porque no me irritó mi piel. Ustedes saben que mi piel es súper sensible y trato siempre de usar productos que no me vayan a irritar. Otro producto que estoy mirando aquí, minis, es este de Neutrogena. Este es el limpiador que se puede usar a diario. No me gustó para nada, minis. Este supuestamente es para el acné. No me gustó porque siento que es muy agresivo para mi piel. Me irritaba demasiado mi piel. Me la dejaba... Salía del baño y me la dejaba roja. Esta no la usaba del diario por lo mismo. Porque como sentía que era muy agresivo con mi piel. No quería dañar mi piel. Para mí no me sirvió. No siento que me haya funcionado tampoco con nada del acné. Y pues... Fue un no, no, no. Otro producto que les tengo aquí, minis. Este producto yo lo amé, amé en su momento. De hecho, hasta se lo estuve pasando a otra compañera de esto del maquillaje. Es un limpiador para piel sensible. Mi piel, bueno, ustedes saben, es súper sensible. Tenía aquí su scrub para que tú te... Con este mismo te ayudara a limpiar muy bien las impurezas de tu rostro. Era muy delicado con mi piel. Sí, no lo voy a negar. Lo descontinuaron. No sé por qué. Lo estuve buscando. Ya no lo encontré. Creo que tienen otro, un verdecito o algo así. Pero este ya no lo volvieron a sacar. Lo descontinuaron. Otro producto que tengo aquí es de Pixi by Petra. Otro limpiador, minis. Este es de rosa. Sí, es de cremita de rosa. Es muy delicado. Muy, pero muy delicado en tu piel. Yo también amé este producto en su momento. Ahorita allí lo tengo en el baño porque lo volví a comprar. Este llevo como la mitad por ahí. Me lo voy a terminar. Pero no pienso que me lo vaya a estar comprando. Porque ya encontré otro limpiador que ese me está ayudando mucho para mi acné y para mis cicatrices. Me está ayudando a removerlas. Esta a lo mejor cuando ya pase mi momento del acné lo vuelvo a agarrar. Es muy delicado en mi piel. Huele delicioso. Y no me irrita. Otro producto, minis. Este es de la marca Fresh. Este es un removedor y limpiador a la misma vez de soya. Este yo lo uso para remover el maquillaje, minis. Después de ponerme las toallitas uso este porque siempre tienes que estar 100% segura que el maquillaje se te fue. Y yo siento en mi perspectiva que ninguna toalla te ayuda a remover 100% el maquillaje. Este producto es muy delicado en tu piel ya que es de soya. No te hace que produzcas demasiada grasa. Y también te ayudan esas partes de resequedad. Y este producto lo tengo usando muchísimo tiempo. Desde que empecé con esto del maquillaje unos dos años. Es buenísimo. Súper recomendado. Con poquitito tienes bien para todo tu rostro. Este otro producto no tiene nada que ver con el maquillaje. Pero lo quise incluir porque es un artículo femenino que usamos. Es un desodorante aerosol. Este es de la marca The Dove. Tiene un aroma súper delicioso. Minis. Pero este fue un no no para mí. Porque sí utilicé uno. Utilicé dos. Pero ya el tercero empezó a irritarme mi parte de la axila. La verdad no sé por qué. Supuestamente es muy delicado en tu piel. No te tiene que irritar la axilita, etc. La verdad no supe por qué. No sé si estuvieron reformulando la fórmula. O algo por el estilo. Porque les voy a repetir los primeros dos botecitos muy bien. Pero el tercero ya como que no. Y aparte ya el último botecito, el aroma ya no era el mismo. Y pues ya no me servía mucho como antes. Otro productito que les tengo aquí para mostrar, Minis. Es de Eco Tools. Este es un Makeup Brush Shampoo. Es un shampoo para limpiar tus brochitas. Probé muchísimos productos. Incluyendo el jabón ese sote. Pero no. Este volví con... Lo dejé de usar. Regresé otra vez con él. Porque me las limpia súper bien. Y además me ayuda a mantener los pelitos de las brochas muy bien. Sin que se les caiga. Ni ser tan agresivo con ellas. Y si remueve el maquillaje. Aparte que no ocupas demasiado producto para limpiar tus brochas. Nada más limpio mis brochas con este. No las esponjitas. Ya que con el jabón sote. Ese fue uno de los problemas que me saliera acné, Minis. Así que siempre antes de usar algo. Tomen en cuenta. Lean reseñas. Pruébenlo antes. No porque alguien se los recomiende. Lo usen. Acuérdense que cada persona tiene su piel diferente. Y a mí ese jabón sote la verdad fue un ono para mí. Así que tengan mucho cuidado con ese, Minis. Un simple comentario. Otro producto que probé, Minis. Y hasta compré el producto grande. Es este de la marca Tyres. Es un toner en rosa de pétalo. Yo siempre trato de utilizar los productos de rosas. Porque son las que son más delicadas con mi piel. He utilizado de cucumber, aloe vera, etc. Pero siempre terminan irritándome. No sé por qué razón. Pero este no. Si haces su cometido, te deja tu piel súper suavecita, hidratante. A lo menos a mí me gusta utilizarlo para que me ayude también a nivelar un poquito mi grasita durante el día. Súper recomendado, Minis. Y este no es muy caro, que digamos. Otro producto que tenemos aquí, Minis, es de Mario Bad Desco. Este producto tengo en su tamaño original. Me terminé de estos. He usado como unos cuatro. Pero últimamente que mi piel ha cambiado demasiado. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado conforme a los años. Este, me irrita. Ya no lo uso porque cada vez que lo uso me salen muchas ronchas en el rostro. La verdad no sé por qué. A lo mejor porque incluye aloe vera y hierbas. Porque yo me he dado cuenta que cuando tiene aloe vera y otro tipo de cositas ahí. Es lo que me hace que me irrita mi piel. Por eso siempre les digo que hay que conocer nuestras pieles, Minis. Porque pues uno nunca sabe. Siempre es bueno probar los pequeños. Pero como les dije, en el pasado yo estaba, ya me ha terminado varios de sus productos de Mario Bad Desco. Y apenas hace unos meses atrás me empezó a irritar. No sé por qué. Otro producto, Minis, que yo súper, súper amo. Es este producto de L'Oreal. Es una crema de colágeno. Oh my God. Esta, tengo su otro botecito allá. Esta, Minis, me he terminado dos botes de estos. No les miento. Bien. Todo el producto se va. Es súper buena en las noches. Te ayuda demasiado. A mí me hidrita la piel. Me la mantiene suavecita. Me ha ayudado que cuando también me aplico este maquillaje. Me hace que mi maquillaje se vea más reluciente. Más bonito. Es súper recomendable. Porque tiene colágeno. Y ustedes saben que todo producto que tenga colágeno. Nos ayuda para nuestras arruguitas, líneas de expresión, etc. Y pues qué mejor empezar a temprana edad. No esperarte ya que tengas unos 60, 50 años. Si puedes empezar antes, muy bien. No te hace ningún daño. Ya estuve investigando. Así que esta es un favorito, Minis. Y si quieren que haga mejor su procedimiento, úsenlo en la noche y van a ver resultados en unas semanas. Otro producto, Minis, que en su momento amé es este producto de Neutrogena. Es el Hydro Boost Water Gel. Ustedes saben que a mí los productos que me pongo en el rostro, la mayoría de ellos tienen que ser de gel. Porque son los que me ayudan a hidratar, hidratar. Y no me sacan tanta grasita durante el día. Últimamente ahorita con los antibióticos que he tenido del acné, etc. Mi rostro, mi piel ha cambiado demasiado. Y este producto, de igual manera que otros, me empezó a sacar ronchas. No sé por qué, Minis. Yo lo amaba este producto, se los juro. Lo utilicé. Dos de estos. Tengo el tercero ahí. Ya no lo uso. Este, me gustaba usarlo en el tiempo del verano. Porque también tiene bloqueador solar un 15% y está muy bien. Y aparte tenía ese ácido irónico. No sé cómo se diga. Pero aquí les voy a estar dejando que es muy bueno para combatir el acné y ciertas cosas. Porque es un poquito muy agresivo con eso. No sé si cambiaron la fórmula o algo por el estilo. Porque hay muchos productos que vuelven a reformularlos. Y ya a veces no es la misma fórmula que antes. Otro producto que tengo aquí es de Garnier. Esta agua micelar, Minis. Súper, súper recomendada. Pero esta agua micelar es la de la tapa azul. Es la que te ayuda a quitar el rimel de pestañas. Aunque sean contra el agua o los waterproof. Que son un poquito difíciles de quitar con otros productos. Y esta me encanta para los ojos nada más. Para el resto del rostro la siento un poquito grasosa. Para los ojos sí se la súper recomiendo. Y para labial. Esos labiales que son difíciles de remover. Me gusta este para cuando traigo los labiales rojos o tintos. O los moraditos que son un dolor de cabeza para removerlos. Esta agüita te va a ayudar muchísimo. Un mini size, Minis. Es de la marca Clinique. Ustedes van a ver muchos mini size. Porque siempre me gusta probarlo. Antes de invertir bien en el producto. Es esta cremita en gel. Que te ayuda a hidratar y todo el asunto. La compré y ahorita la tengo como a mitad, Minis. No sé. De los primeros meses que lo utilicé de maravilla. Esta me va a gustar para el invierno. Porque hay productos como este. Que simplemente los uso por temporadas. En el invierno uso productos totalmente diferentes a los del verano. La quise probar con el verano. Porque mire que a muchas chicas en el verano. Pues no les sacaba exceso de grasa. Y a mí sí. A mí al final del día tenía todo esto lleno de grasa. Como les digo. Como yo estoy en el trabajo. Eso hace que pues como estoy en el trabajo. Estoy un poquito en lo sucio. Por decirlo así. Pues mis poros están abiertos cuando uno suda. Y es lo que hace luego que te salga también el acné. Y dije no. Este producto no. Ya lo dejé de usar. Lo voy a volver a utilizar en el verano. Invierno. Que fue cuando la compré. Y en el invierno me sirvió muy bien. En el verano no. Pero pues fue una lástima. Tengo varios botecitos estos de Pixi. Poros minis. Este es el tonificador. El glowing. El primerito que ellos sacaron. Este no me gustó minis. Es demasiado grasosito para mi piel. Es otra vez un toner. Un tonificante como el otro. Ya no lo uso. Ya tengo el grandote. Y pues que lástima. Porque sus productos de Pixi son muy buenos. Sin en cambio. Estos de rosa. Este tonificador de rosa. Les digo. Los productos de rosa. Le caen muy bien a mi rostro. Estos si son súper buenos. De hecho utilicé dos. Para estar 100% segura. No me irritó. No me saca exceso de grasa tampoco. Durante el día. Pero estos me gusta usarlos. En el invierno. Y no tanto en el verano. Otro producto minis. De Mario Bath Disco. Este producto ya no tiene producto. Nomás tiene lo rosita. Porque lo rosita. Siempre se queda al último. Te terminas primero lo clarito que lo rosita. Este producto es para combatir los granitos. El acné, etc. Este a mi me empeoró el asunto. Por a veces uno no querer ir a gastar con el dermatólogo. Te sale saliendo peor el asunto. Porque pruebas muchas cosas. Y al último terminas yendo al dermatólogo. Porque algo de todo lo que utilizaste. Estirritó o te empeoró la situación. Este producto y otros productos. Me empeoraron demasiado mi situación del acné. Antes de yo ir al dermatólogo. Este yo pienso que. La verdad no sé si. No lo recomiendo la verdad. Porque a mi me empeoró. Vuelvo y repito. Cada quien su piel. A mi es súper sensible. Minis. Este producto Minis. Choldo. Amo. Es de la marca Kiss. Es un pegamento para pestañas. Vean. Ya me lo terminé completamente. Yo súper amo este pegamento para pestañas. Porque no me irrita ni me da comezón. Estuve probando unos de Duo. Los que tienen ellos. Esos me daban muchísima comezón. Cuando yo me lo aplicaba. No se me hinchaban los ojos. Minis. No se me hinchaban. Pero me daba mucha comezón. Y yo no sé por qué. Me terminaba quitándolo. Y de la misma comezón que tenía. Me hacían como granitos. Y yo decía. Eso no es normal. Lo terminé de usar. Ya después ya no quería usar pestañas. Probé este. Lo miré en Walmart por 3. 2 dólares. Dije bueno. La última prueba. Y pues a ver. Me gusta porque tiene aplicador. Es como los de el Duo. Porque siento que los otros. Como tienes que apretarles. Siento que desperdicias demasiado producto. Y este como ya tiene su aplicador. Es más fácil pasarlo en la pestaña. Me súper encanta. Y este es un producto que es un favorito de sus minis. Otro producto minis. Es de la marca Maybelline. Este corrector. Uff. Es buenísimo. Para esos días que no quieres pasar de ser perseguida. Que no traes maquillaje. Que se vea todo natural el asunto. Este. Este es 100% recomendable para eso. Te ayuda muy bien a las líneas de expresión que tienes abajito aquí. Como yo que tengo muchas líneas de expresión abajo. Lo único que sí. No me gusta minis. Y he querido tratarla. Y a lo mejor con eso lo voy a tratar. Es remover esta esponjita. Porque siento que aquí. En esta esponjita. Siento que los microbios están al mil por hora. Pero súper recomendable minis. También para las de mis chicas maduras. Este corrector es súper bueno. Porque lo he estado probando en las pieles maduras. Como en mi suegra. Y en mi mamá. Y se les ve muy bonito este corrector. Porque es su piel madura. Otro producto que tengo aquí minis. Es otro corrector. Pero este es de la marca Wet n Wild. De hecho yo siempre en mis correctores. Ustedes van a mirar. Siempre les quito esa cosita. Ese plastiquito que tiene. Porque al tú quitar ese plastiquito. Te deja agarrar. Lo último que ya tiene el producto. No lo uso para corregir mis orejas. Pero este me súper encanta. Para corregir mis cejas. Y para aplicarlo como un primer. Antes de aplicar mis sombras. Es súper bueno minis. Y pues ya el último producto minis. Pero no menos importante. Ya hasta se le borró las letras. Vean. De igual manera que el de Wet n Wild. Este lo estuve sacando al plastiquito. Para traerme todo el producto. Y de igual manera. Lo chupé hasta lo que más pude. Porque siempre me gusta hacer eso. También con las bases. Me gusta abrirlas bien. Y al último para sacarles bien el producto. Este me gusta. Porque tiene muchos multiusos. Este lo uso también en la parte de mis ojeras. Es muy muy bueno. Yo lo siento este como un poquito dupe. Como el de Tarte. No mucho. Pero sí ahí le va dando. Y me gusta también corregir mi ceja. De igual manera me gusta aplicarlo. Para antes de aplicar mis cejas. Como Eye Primer. Lo debo y les repito. Yo uso casi puros correctores. Para esas cosas. Este. Y este no. Bueno mis minis. Espero les haya gustado. Este videito minis. Déjenme abajo en los comentarios. Ustedes saben que yo siempre soy de chismosita. Este. Que productos ustedes probaron. Que productos se han terminado. Déjenme abajo. Yo quiero saber siempre todo de ustedes minis. Si les gustó este videito mis minis. No olvides regalarme tu like. Thumbs up. También no olvides compartiéndolo en tus redes favoritas. Para que esta familia minis siga creciendo. Yo los veo prontito en otro videito mis minis. Las quiero mucho. Bye.